En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos anima a ser agradecidos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de San María y Galilea, y al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!» Al verlos, Jesús les dijo, «¡Vayan a presentarse a los sacerdotes!» Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino a este extranjero?» Y abrigó, «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». El milagro de la sanación de los diez leprosos y el hecho de que un extranjero, de quien menos esperara, fuera el único que regresa hasta Jesús para agradecerle su sanación, nos desafía a cada uno de nosotros a revisarnos en este mes bendito respecto de la capacidad, que tan desarrollado o no en nosotros, de desplegar la gratitud. Es tan evidente que ciertas cosas ocurran, que no siempre las valoramos, es tan evidente que tales o cuales personas nos presten ciertos servicios, que no siempre sabemos agradecerlos. ¿Cuánto enriquece un ambiente familiar, eclesial, laboral, un simple gracias, decir gracias, una sonrisa, una mirada y sobre todo esa palabra mágica, decir gracias, manifestar con la vida siempre esa capacidad maravillosa que reconoce con gratitud tantos dones de Dios que nos rodean? No son evidentes, no siempre han de estar. Ojalá que de la mano de la Virgen María en este mes podamos ser también nosotros hombres y mujeres llenos, llenas de gracia y que derraman gratitud. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.